con nuestro gestor cultural favorito, él es Jesús Sosa. Jesús, ¿cómo estás? Bien, feliz, feliz de estar de nuevo en el programa. Nuestra coordinadora insistió en que este segmento comience hablando de que este fin de semana tenemos independencia, desfile militar, rendición de cuentas. Pero nos comprometimos la semana pasada a seguir con los carnavales de la región sur del país. Y en este segmento nos vamos para San Juan y Elías Piña. ¿Por qué razón? Porque son los dos carnavales cimarrones, con mayor presencia del aporte de nuestros negros, los esclavos y ya luego los mulatos que vinieron a nuestra isla. Además, tiene la característica de que son dos carnavales en provincias muy cercanas a Haití, donde hay mucha presencia de, digamos, la religiosidad popular. Si tú quieres preguntar algo. Sí, por favor, Jesús. ¿Qué es eso de cimarron? Porque, claro, ¿cómo podemos distinguir un carnaval normal o uno de un cimarron? Para los que no lo conocemos. Los carnavales cimarrones se identifican porque, aunque todos nuestros carnavales tienen una buena parte del aporte de los negros que poblaron nuestra isla, pero la presencia en las comparsas de la cultura de la negritud, de lo que nos aportaron los africanos, es mucho más fuerte. Las comparsas son mucho más, digamos, inclinadas a las tradiciones de los negros. Y lo de cimarron viene por el cimarronaje, que eran los negros que se querían liberar de la esclavitud y del látigo del español, pues naturalmente se iban a los montes. Un carnaval, digamos, de fuerte presencia negra. El carnaval de San Juan, que es un carnaval cimarron, devino a llamarse el carnaval de los barrigaverdes, o el carnaval barrigaverde. Barrigaverde es el mote que se le dice a los sanjuaneros y que ellos ya aceptan de buena gana. ¿Pero por qué que lo aceptaban de mala gana? Porque venía desde el inicio de la construcción de las poblaciones en esa región, de un conflicto entre asuanos y sanjuaneros. Sí, porque a todos los sanjuaneros tú le dices barrigaverde, yo tengo familia sanjuanera y yo no sé ríen, ¿no? No, pero fíjate que ya se acepta que es el carnaval de los barrigaverdes. Y se lo decían, incluso hay un dicho popular que era tan mote, como tan feo decirle barrigaverde, un asuano, un sanjuanero, que hay gente que dice, mire, esos dos pelearon y se dijeron hasta barrigaverde. O sea, que ha quedado en el imaginario popular. Ay, yo te llevo. ¿Qué tiene de bonito este carnaval de San Juan? Primero, que es un carnaval de mucho colorido. Sus comparsas, los tufiá, los cocorícamos, los zánganos, los negros y marrones, los demonios del jefe, los burros, la flor del maguey, los espantapájaros. Y su personaje principal es la mascarita, pero que popularmente se le dice la mascarita. Es un personaje que se tiñe de carbón, se viste con ropa raída de hombre, pero encima se pone un vestido, una falda de mujer dentro del vestuario. Y la máscara normalmente lo que lleva son cuernos de vaca o de chivo. Una cosa interesante. O sea, parte de la cultura ganadera del valle y de la cultura de criar chivos entre las lomas. Entonces, ¿qué tiene de virtud las mascaritas? Que es un personaje que usa un fuete que tejen ellos mismos con soga de cabolla. Ahora, se utiliza para meterle miedo a los niños. Es decir, si te portas mal, cuando vengan las mascaritas, te voy a chubar las mascaritas. Pero hay una parte de bondad. Las mascaritas no le dan con el fuete a los niños ni a nadie. O sea, utilizan el fuete, hacen todo ese ruido, ese zumbido con los fuetes, le dan carrera, pero nunca golpean. Nunca golpean a las personas. ¿No como el de la vega? El cabral de Barahona, que dan duro. No, el de los toros y los civiles de Montecristi es el más cruel en eso, de darse fuetazos. ¿Qué otra característica tiene este carnaval de San Juan? Que es de los que se ha mantenido celebrándose exactamente en Semana Santa. No falla. No falla. De viernes, ya el jueves santo en la noche, esos trajes están listos, todo eso está listo. Y salen de viernes a domingo. Una tradición muy bonita es que quien entra a una comparsa, cualquiera que sea, en el carnaval de San Juan, tiene que hacer un compromiso casi religioso. De que mínimo tiene que durar siete años consecutivos vistiéndose del personaje o participando en la comparsa. ¿Siete años? ¡Ay, pero qué lindo! Siete años, es como una promesa. ¡Qué lindo! Bajo la creencia... ¿Una clavitud? ¿Digo cre... ¿Cómo es? ¿Una clavitud? No, porque mira, hay un relevo realmente. ¿Es igual en el gagá? Es como un relevo. Cuando tú entras a una cofradía de gagá, mínimo tú tienes que durar siete años. ¿Y cuál es la pena por salirse antes de...? No, la pena es la creencia. Eso era lo que iba a transmitir. Pero ningún plátano duró siete años. Entonces, que era una de las tradiciones así mismo que vienen amarrados con ellos, que tú no podías ir... Tenías que ir al río sin hablar durante siete años para los siete años de la buena suerte. Y era viernes santo, arrancaba todo el mundo para el río callado, sin hablar con nadie, a bañarte en el río. ¿Cuántas veces tú lo hiciste? Mi papá lo hizo. Tú no, tú no. Y le dio buena suerte. Pero tú lo dices con tanta energía. Otra tradición bonita vinculada a la cultura de la cosecha y la primavera que tiene el carnaval de San Juan, es que muchas comparsas, los trajes y las caretas, el Domingo Santo se queman. Ah, pero sonríe. ¡Ay! Sí, se queman. No, pero eso no, yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, pero eso es un ritual de esa... Pero déjame decirte para qué. Se queman en los montes. Para la mala suerte, se vaya bien. No, y esa ceniza se riega en las parcelas y en las zonas de cultivo. Para que venga más prosperidad. Para que la tierra florezca y dé mejor producción. ¿Y aún no lo siguen haciendo? Obligado. O sea, no, porque me encantaría, porque yo nunca lo he visto. Y esos trajes están elaborados con productos naturales. Oye, oye. Estoy preguntando porque a veces lo hacen con peña de... Ropa vieja, cartones. Mientras más raída es la ropa, por ejemplo, de la mascarita, mientras más raída es la que tiene abajo, y la falda que se pone de mujer es más aceptada. Entonces, este carnaval, termino diciendo, para pasar a Aldelia Espiña rápidamente, si no se van a los anuncios, tiene esa virtud. Es un carnaval que mantiene la presencia de la negritud, que mantiene la esencia. Y reconocer que ha crecido mucho de los 60 con la caída de la dictadura hasta acá. Y ya el Valle de San Juan, por su prosperidad económica, ese carnaval tiene mucho colorido y es prácticamente un carnaval regional. O sea, que aparte de lo que ellos aportan en la esencia de su carnaval, pues va a muchas comparsas, sobre todo de la región sur. Porque en muchas ciudades se ha perdido esa tradición. Bueno, en muchos lugares se ha perdido, pero los sanjuaneros lo mantienen. Incluso hay rallies alrededor del carnaval. Hay muchas actividades que se han ido creando y San Juan ha crecido económica y socialmente. Y tiene buena oferta de turismo para ese carnaval, porque ya hay donde comer, ya hay donde alojarse y eso. Eso es San Juan. Felicitamos a los Barriga Verde de San Juan con mucho cariño, le decimos. Y de sanjuanera. Sí, mitad sanjuanera y mitad vegana. Porque su carnaval es un carnaval que mantiene una identidad y una presencia de la negritud que muchas veces queremos negar del pueblo dominicano con mucha fuerza y con mucha valentía, digamos. Con mucho orgullo. ¿Y cuál otro hay? Te quería preguntar antes de qué capaces al otro. ¿Las máscaras o los mascarados se hacen igual con papel de periódico y reciclado, como las otras caretas? No, usan cartón, usan distintos elementos. Lo importante es que tengan cachos de chivo o de vaca. Ah, ok. Y ese de Elías Piña que usted mencionó, ¿ese se celebra también en febrero o en Semana Santa? Ahí voy. Vamos al de Elías Piña. ¿Podemos seguir? Sí, sí. El carnaval de Elías Piña es el segundo carnaval cimarrón más importante, con más presencia negra. Igualmente se ha mantenido de Jueves Santo a Domingo de Resurrección. Ah, pero eso es Semana Santa entera. Bueno, pero fíjate que hay muchos lugares que los carnavales lo han ido negociando con las iglesias, las fechas, que no coincida con el Viernes Santo, con el Jueves Santo. ¿Qué tiene de característico este carnaval de Elías Piña? Que las máscaras se le identifican como las máscaras del diablo. Así, sencillamente. Son unas máscaras grandes, hechas de cartón y que se adornan con plumas de aves. Como lo que más existe entre nosotros es la gallina, pues con plumas de gallina. Son trajes bien raídos también. Ellos usan, algunos usan fuetes, otros no. Y esas comparsas salen desde el Jueves Santo. Comienzan, hay un desfile de una de las comparsas de más peso en el carnaval de Elías Piña, que se sale del municipio del Llano, dando fuete por los montes. Hasta llegar a Elías Piña el Sábado Santo. Al igual que el de San Juan, sus atuendos son parte de la identidad de la pobreza. Mangas raídas, camisas rotas, o sea, se ponen vestidos o faldas encima de un pantalón, pero que sea raído, raído, raído. Al mismo tiempo, este carnaval, sí, de manera obligatoria, las máscaras y los trajes se queman en los montes y igual se sale a repartir las cenizas por las parcelas de la cosecha. Bajo el criterio de la, digamos, pedir la fertilidad de la tierra al inicio de la primavera. Pero este carnaval tiene un gagá, que es una comparsa muy especial, que sale los Viernes Santo. Ok. La máscara del diablo, andan por ahí disfrutando. Entonces el gagá sale los Viernes Santo y danza hasta el Domingo de Resurrección, que es el famoso gagá del carnaval de Elías Piñas. Es el único carnaval en esa región que como parte de su identidad tiene un gagá y es entendible. Estamos a 8 o 10 minutos de veladero o veladel, cruzando el portón de la aduana, de la frontera. O sea, hay una relación tan cercana con los haitianos y los haitianos que viven ahí, que desde los 60 ese gagá es parte de la tradición. Una pregunta, no sé si lo mencionaste al principio, pero ¿hay alguna razón que ellos tengan el por qué celebrar el carnaval en Semana Santa? Porque tú sabes que en Semana Santa, además de que también las personas asisten a la iglesia, llevan actividades muy serias, o sea, hablando ya de la parte religiosa, y también hay personas que lo disfrutan y hacen actividades ya un poquito diferentes, que es el tema de la playa, el tema del verano, el tema del disfrute. Ya eso es la modernidad. También el carnaval, o sea, como que mucho para... Pero fíjate una cosa, muy buena pregunta. Resulta que los que se celebran en Semana Santa, estrictamente, son los carnavales y marrones. Recuerda que los negros que poblaron América y nuestra isla no vienen de la religiosidad católica, no vienen del santoral católico. Ahora sí, coincide, como parte de todas las culturas del mundo, la celebración para el inicio de la primavera, que casi siempre coincide con la Semana Santa en el calendario físico. Entonces, toma en cuenta que es otro tipo de religiosidad, otro tipo de creencias, otro tipo de culturas, otro tipo de tradiciones, que vienen a hacer su vida aquí. Es como nosotros los dominicanos. Yo te apuesto que el miércoles de ceniza, este que recién acaba de pasar, en Madrid, en Barcelona, en San Sebastián, en Ámsterdam, en Alemania, donde hay dominicanos, se hizo habichuela con dulce. Se hizo habichuela con dulce como parte de nuestra tradición. O sea, nosotros donde vamos, pues, llevamos el sancocho, la habichuela con dulce, las arepitas, los bollitos. Los pasteles enojan. Los pasteles enojan. Entonces, es parte de eso, es muy interesante eso. Pero, era en muchas zonas, y todavía hasta hace algunos años, ustedes recuerdan los famosos pleitos entre la jerarquía de la Iglesia Católica y cómo ir negociando las fechas. Pero, esa tradición tiene su historia. Y la historia y las tradiciones no se pueden borrar. Los seres humanos se la llevan en el alma y la van recreando de manera natural, hay que entenderlo. Y no seamos jueces. Es decir, está bien, está mal, porque esa es su tradición. Dejemos lo que vivan. Usted quiere ir a misa, vaya a misa. Usted quiere ir al carnaval, vaya al carnaval. Quiere ir a los dos, vaya a los dos. Jesús Sosa con nosotros. Jesús, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación contigo, dar este seguimiento? Bueno, la comunidad ojalá es mi casa. Ojalá es una comunidad de comunicación distinta. Le pedimos que se suscriban, que nos sigan. Y si se animan, que nos apoyen. Porque ojalá es una comunidad que va creciendo y vive de la colaboración del público. Y para nosotros eso es bellísimo, bellísimo. Por un lado, y en Twitter, que es la red que más uso, pues, Chus Sosa Ruiz. Muchísimas gracias, Jesús. Y muchísimas gracias a ustedes. No se muevan de ahí, que ya nosotros regresamos. Regresamos.